Quedó definido el calendario de la primera jornada de la Copa Davis que arranca mañana. Daniel Taro medirá fuerzas con el número uno de Colombia, Santiago Giraldo. Mientras que el seis de El Mundo, Kei Nishikori medirá fuerzas con Alejandro Falla. Se realizó el sorteo entre las selecciones de tenis Colombia y Japón para disputar el paso al grupo mundial y pelear por el trofeo de la Copa Davis. Santiago Giraldo abrirá la serie por Colombia este viernes. El perirano se enfrentará a la raqueta número dos de Japón, Taro Daniel. Luego Alejandro Falla, quien fue confirmado como segundo singlista por el equipo nacional, se me irá frente a Kei Nishikori, número seis del mundo. Creo que es una confrontación muy abierta. Las condiciones están muy igualadas para todos. Creo que Japón, por tener a Nishikori, seis del mundo en el ranking actualmente, pues eso les da cierta tranquilidad a ellos. Por nuestro lado tenemos un equipo fuerte, muy compacto, que tanto en singles como en dobles podemos sacar puntos a nuestro favor. El sábado se disputará el encuentro de dobles. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se medirán ante Yoshihito Nishioca y Yasutaka Uchiyama. Y cierran la serie el domingo Santiago Giraldo contra Kei Nishikori y Alejandro Falla frente a Taro Daniel. Los partidos comenzarán a las 10 de la mañana.